Mujeres poderosas, ágiles, deportistas inspiradoras y además queer. Yo soy Capi y estoy en Blumen Español. Hoy te traigo 12 atletas olímpicas queer que obtuvieron medallas para sus países en los Juegos Olímpicos triunfando de manera individual o en equipo. Número 12. Elena Del Dunn. Es una reconocida jugadora de baloncesto profesional estadounidense de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino o la WNBA. Su selección nacional tiene tres oros y uno de ellos es en las Olimpiadas de Río del 2016. Llevó a las Chicago Skies a las finales del 2014 y luego se cambió a las Washington Mystics en 2018, donde actualmente está y las llevó a su primer campeonato en 2019. Ganó dos premios a la jugadora más valiosa en el 2015 y en el 2019. Se infectó con la enfermedad de Lyme, lo cual le impide unirse a competencias internacionales. En el 2016 para Vogue anunció su compromiso con su novia de muchos años, Amanda Clifton, y en 2017 ellas se casaron. Número 11. Larissa Franca. Es una jugadora de voleibol de playa de Brasil y es líder en títulos con más de 51 medallas de oro en los torneos de la FIBB. Tiene 10 medallas en diferentes torneos como los Panamericanos, el Campeonato Mundial y obtuvo medalla de bronce en los Olímpicos de Londres del 2012. En agosto del 2013, Franca se casó con su compañera Liliana Maestreni, aproximadamente un mes después que salió a la luz su relación. Número 10. Kate y Helen Richardson Walsh. Este matrimonio de chicas forman parte del equipo de hockey de la selección inglesa, la cual ha ganado el oro en los Juegos Olímpicos de Río del 2016 y el bronce en Londres del 2012. En total han ganado 16 medallas juntas entre diferentes torneos y olimpiadas, de las cuales tres son oros. Se conocen desde que eran niñas y han jugado juntas en varios equipos por más de una década. Ambas hicieron su debut olímpico en Sidney 2000 y empezaron su relación en el 2008 después de las olimpiadas de Beijing y en el 2013 se casaron. Número 9. Nila Fischer. Futbolista sueca que ha participado en tres Juegos Olímpicos, en Beijing del 2008, Londres 2012 y Río 2016, llevándose en este último la medalla de plata. También ha participado en cuatro Copas Mundiales, China 2017, Alemania 2011, Canadá 2015 y Francia 2019, de las cuales su equipo quedó en tercer lugar en dos de estas. Dos veces durante los Juegos Olímpicos marcó el único gol de su equipo, consiguiendo victorias contra Argentina en el 2018 y Sudáfrica en el 2016. Y gracias a su gol, Suecia derrotó a Estados Unidos en la Copa del Mundo del 2011. Está casada con María Micaela y tienen un hijo. Número 8. Megan Rapinoe. Como miembro de la Selección Femenina de Fútbol de los Estados Unidos, es famosa por meter dos goles olímpicos muy cardíacos en el partido contra Canadá en las Olimpiadas de Londres del 2012, contribuyendo a que la Selección ganara el oro. Además, ayudó a ganar la Copa Mundial Femenina de Fútbol del 2015 y la medalla de plata en la Copa Mundial Femenina de Fútbol del 2011. En el Mundial de 2019, ganó el oro con el equipo y además fue balón de oro y bota de oro y jugadora más valiosa en tres partidos de la competición. Actualmente es pareja de Sweetbeard, una jugadora neoyorquina de baloncesto a quien presentó como su novia desde el 2017. Número 7. Groh Hammersen y Katja Nindberg. Son dos jugadoras de la Selección Noruega de Handball. Son pareja y llevan juntas desde el 2005. Con la Selección han ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing y en los Campeonatos Europeos de Hungría en el 2004 y Suecia en el 2016. Groh es la capitana del equipo y juega en el centro, mientras que Katja, nacida en Suecia pero naturalizada como noruega, juega en una posición defensiva. Número 6. Brittany Greener. Es una jugadora de baloncesto profesional de Phoenix Mercury de la WNBA. Una de las más altas jugadoras estadounidenses con 2.3 metros de altura. Tiene un contrato con Nike y ayudó a liderar al equipo estadounidense para llevarse el oro en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. Además, ganó oro junto a su equipo en la Copa Mundial de Baloncesto en Turquía del 2014 y en España en el 2018. En el 2013 se declaró lesbiana en una entrevista. En el 2014 se comprometió con su colega de la liga, Glory Johnson, y para el 2015 ya estaban casadas. Sin embargo, tuvieron problemas de violencia doméstica y terminaron divorciándose. Número 5. Cheryl Swoops. Es una exjugadora de baloncesto profesional estadounidense. Fue la primera jugadora en ser contratada por la WNBA y fue nombrada una de las 15 mejores jugadoras de todos los tiempos de la liga en el 2011. Swoops ha ganado tres medallas de oro olímpicas Atlanta 1996, Sydney 2000 y Atenas 2004. Fue nombrada ícono del mes de la historia LGBTQ por el Foro de la Igualdad. A Cheryl no le gustan las etiquetas, sin embargo, estuvo casada dos veces con hombres y anduvo con Alice Scott, una coach asistente de las Houston Comets. Actualmente tiene 50 años y es la coach asistente en la Universidad Técnica de Texas. Número 4. Rachel Bruni. Es la primera nadadora italiana en ser tricampeona de la Copa Mundial de Natación de la FINA por los 10 kilómetros. La ganó en el 2015, 2016 y 2019. En los Juegos Olímpicos de Verano de Río del 2016, Bruni ganó la medalla de plata en la Maratón de 10 kilómetros. Inicialmente quedaría en tercer lugar, pero Ariel Müller fue descalificada por obstruir a Bruni. Dedicó esta medalla a su novia, Diletta Faina. Es además medallista de oro en ocho ocasiones por el Campeonato de Europa de Natación en Aguas Abiertas y ganó bronce por 10 kilómetros y plata de 5 kilómetros en el Campeonato Mundial de Juegos Acuáticos. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir una notificación de mis últimos videos. Número 3. Yulimar Rojas. Atleta venezolana, medallista olímpica que se llevó la plata en los Juegos de Río del 2016. Es bicampeona mundial en pista cubierta Portland 2016 y Birmingham 2018 en triple asalto, estableciendo en estos dos récords nacionales para Venezuela. Rojas suma en total nueve medallas de las cuales siete son oros en diferentes competencias internacionales. Fue elegida la mejor atleta femenina del año 2020 por World Athletics. Es la primera venezolana atleta que no teme hablar sobre ser lesbiana, aunque la ley en Venezuela aún no protege a las parejas homosexuales. Anduvo por dos años con una chica a la que llamaban Ruzmeli Rojas y después proclamó su amor por María Gómez, otra deportista venezolana. Número 2. Imke Duplitzer. Es una deportista alemana que compitió en esgrima, especialista en la modalidad de espada. Participó en los Juegos Olímpicos de verano obteniendo la medalla de plata en Atenas 2004, en la prueba por equipos el sexto lugar en Sydney 2000 por equipos y el quinto en Pekín del 2008 en individual y el quinto en Londres 2012 por equipos. Ganó 12 medallas en el campeonato mundial de esgrima y 5 en el campeonato europeo de esgrima, de los cuales 3 fueron oros. Es muy protectora de su vida privada, por eso no se sabe mucho de sus novias, pero afirma ser abiertamente lesbiana. Número 1. Aireen Wust. Tiene 35 años y es la patinadora de velocidad más aclamada de la historia en este deporte, una bala sobre el hielo. Es la holandesa más joven que ha ganado unas olimpiadas de invierno. Tiene 58 medallas entre diferentes campeonatos internacionales y europeos, 11 medallas en Juegos Olímpicos de invierno y de estas 5 son oros en olimpiadas. Turín 2016, Vancouver 2010, Sochi, Rusia 2014 y Corea del Sur 2018. A Wust se le conocen dos parejas, ambas patinadoras. Primero anduvo con Shane Bancroft, con quien apareció en numerosos titulares de su país y actualmente con Letitia de Gon. Y por supuesto que no tiene problema con competir contra ellas por medallas. Muchas gracias por ver este video. Sé que hay muchas más deportistas cuirolímpicas, ¿cuáles conoces y me recomiendas para seguir? Si te gustó este video dale like para poder llegar a más personas. Mira estos otros videos, sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.